Televisión en movimiento Buenas tardes, le damos la más cordial bienvenida a su programa El Duelo en la Llaga, este muy importante esfuerzo informativo que hacemos tres medios de comunicación de relevancia estatal, me refiero por supuesto a Radiorama y nos acompaña por Radiorama Jaime Velásquez, líder de opinión y señor de opinión. De noticiarios Radiorama, la cadena que une a México, la voz de las ocho regiones, el sar del cocol, el sar del cocol, le vamos para allá todos, le vamos para allá todos, bueno este, gracias Nadia, muy buenos días, un gusto participar nuevamente aquí en El Duelo en la Llaga, el más complicado de don Jorge Marín. Muy buenas tardes Jorge. Hola, es un gusto representar a MVM y por supuesto a don Sócrates que no puede estar y no ha podido estar últimamente, pero desde aquí saludo. Es un perfil discreto el que estamos manejando para sostener nada más la introductora, ¿no? Servidor a Nadia Sanabia, ya sabe, arroba Nadia Sanabia, arroba Jaime LAMC, arroba Jorge Maringo, o MVM. Televisión, el día de hoy tenemos un invitado que está muy sonriente porque no sabe, yo creo, todo lo que le vamos a preguntar, pero en el entendido de que es un hombre con capacidad y experiencia, y además que se lanzó para presidente municipal por Santa Cruz, Jocotlán, que es un municipio extremadamente complejo, estamos claros que no le tiene miedo a nada, mucho menos a las preguntas que les podamos hacer Jaime, su servidora, y Jorge. Martín Rosado Chávez, candidato del PRI, Partido Barroecologista de México, a la presidencia municipal de Santa Cruz, Jocotlán. Hoy es el último día que pueden ustedes hacer campañas. Muy buenas tardes, Martín. Muy buenas tardes, Jorge, Nadia, Jaime. Muy buenas tardes. Entonces, en efecto, hoy es el último día legalmente para poder realizar actos de campaña. Tenemos hasta el último minuto del día de hoy, es decir, a las cero horas del día de hoy. Es correcto. Pues me gustaría que empezáramos por el cuestionamiento más evidente que ha tenido en la campaña Jaime Martín, que es acerca de que llegas, dicen, por imposición, por padrinazgo de Héctor Santiago, expresidente municipal, bueno, o presidente con licencia de Jocotlán. ¿Qué nos puede responder a eso? Porque los señalamientos han sido recurrentes. También se habla de que la gente que trabaja en el cabildo municipal de Jocotlán está haciendo campaña para Martín Rosado. Bueno, quiero comentarte que no, Martín Rosado, en este caso, la aspiración que en su momento tuve y luego fuimos ya determinados como candidato a la presidencia municipal, ha sido por un trabajo que hemos realizado en Jocotlán. Creo que es importante decirte que tenemos ya un trabajo político de estructura de más de dos años aproximadamente. En su momento yo fui coordinador de parte de las seccionales del hoy presidente municipal y lo único que nos liga es justamente el haber colaborado con la administración municipal. Te quiero comentar que no hubo ninguna imposición. Ahí quien decidió fue el partido y decidió por mi persona. Entonces, no hay padrinazgo del logo. Es importante recalcar la pregunta porque es el señalamiento más fuerte, por una parte. Y por otra parte, ¿la gente del municipio está trabajando para ti? ¿Han circulado una cantidad de fotos, de videos, donde dicen es que son gente que trabaja en el municipio, es que son camionetas floteadas? ¿Cómo va eso? Te quiero comentar que todo ciudadano tiene la posibilidad de hacer política, por supuesto, en el uso de sus facultades, que la propia constitución lo establece. Y en este caso tengo entendido que mucha gente, trabajadores del municipio, por supuesto apoyan a mi proyecto. Y tengo entendido que muchas otras no. El punto es si es legal su intervención en su horario de trabajo y demás. Te quiero decir que nosotros estamos en campaña. No estamos, digo, se han dicho muchas cosas en este tema. Y te quiero comentar que, bueno, nosotros estamos apegados solamente y estamos concentrados en el tema de campaña. ¿No han usado camionetas del municipio, recursos del municipio, personal del municipio para hacer la campaña del PRI? Tajantemente te digo que no. No. Bueno, nosotros hemos realizado la campaña con los recursos que el propio partido nos proporciona justamente para realizar. Y los videos y las fotos que son montajes. Porque yo el video que vi, no sé si lo viste Jaime, de la bodega, a mí no me tocó ver, no sé si ustedes lo vieron, ningún volante ni nada. Decían que había publicidad. Yo no la vi, contrario, por ejemplo, a la bodega de Alejandro Mura, donde se veían ahí los utilitarios rebosando. A mí no me tocó ver en esta presunta bodega que era de Martín, aprecio a preguntarte si fue cierto. Publicidad tuya. ¿Qué onda con esta bodega? ¿Así era de ustedes esta bodega de despensas que saquearon? Entiendo la gente de Octavio, el del Partido del Trabajo. Sí, quiero comentarte que en ese caso yo me enteré ya hasta horas después. Hay una persona que está muy pendiente de mis redes sociales y fue quien, por supuesto, a una llamada que realizó y preguntar tajantemente qué sabía al respecto. Bueno, la respuesta fue, en efecto, pues no sabíamos absolutamente nada. Yo creo que es esta guerra sucia que se ha estado realizando a través del proceso de campaña. Y no, te puedo decir que esa bodega no es de nosotros, no tenemos ninguna relación, por supuesto, y esa práctica no la estamos utilizando. Estamos haciendo campaña, estamos haciendo propuestas y justamente es un distractor que, bueno, al final de cuentas no sirvió como distractor porque nosotros seguimos metidos justamente en nuestra campaña. Sin embargo, Martín, no hay duda que eres, bueno, hasta antes de ser candidato eras colaborador de Héctor Santiago, no hay duda también que toda la red de apoyo que pudiera tener Jojo para un proceso electoral, pues es muy importante que sea sustentada por lo que ya está haciendo el ayuntamiento. En el caso, por ejemplo, de Villacaña, evidentemente él puede apoyar muy fuertemente a un candidato con el que tuviera una simpatía. No sé si sea Hernández Fraguas, no, no quise decir de su partido, ¿no? Pero desde las redes que arma un presidente municipal se puede apuntalar. Yo tengo la impresión de que hay una vinculación muy fuerte con Héctor, es decir, me cuesta trabajo mentalmente separarte del proyecto que trae Héctor. Y me preocupa porque Héctor ha dejado de cumplir muchas cosas que él se comprometió, es decir, me preocupa como periodista, como ciudadano, y un poco decir, oye, hay una continuidad de Héctor en lo bueno que debe haber, yo no lo sé, no vivo en Jojo, pero sí sé de lo malo, o sea, eso sí nos llega de volada. Hay una continuidad de tu parte, es decir, ¿tú le ofertas a la gente de Jojo continuar con los proyectos de Héctor? Bueno, primero quisiera decirte, Jaime, que en el caso de mi persona, yo creo que debemos responder cada quien por sus propios actos, necesariamente, es decir, yo voy a responder por mis actos, y respecto si existe una cercanía, te puedo decir, por supuesto, que eso es lo que se ve, porque yo fui el secretario municipal del ayuntamiento, cargo que ocupé con toda responsabilidad, por supuesto, yo siempre estuve ahí, pendiente de los problemas, te quiero decir que llegaba y a veces nos íbamos de largo, no salíamos ni siquiera a comer, porque nos gustaba atender a la gente, nos gustaba escuchar a la gente, y resolver problemas muy simples, que tenían años de estar rezagados, pero sin embargo los resolvíamos. Quiero comentarte que, así como hay cosas malas, como se percibe que hay cosas malas, hay cosas buenas también, y te quiero decir que esa administración de la que yo fui y participé, en el cargo de secretario municipal, bueno, recibió un boulevard destrozado, recibió, por supuesto, obras inconclusas, obras inexistentes, y bueno, ahí tengo conocimiento que hay una auditoría a la administración basada, y que sé que hay un procedimiento de resarcimiento de recursos del erario municipal. Entonces, ahí sí quisiera dejar muy claro, yo tengo mi propia forma de pensar, mi propio criterio, y así vamos a gobernar. Hoy no es casualidad que organizaciones, grupos sociales, la propia sociedad, las mujeres, tenemos un ejército de mujeres, bueno, estén apoyando este proyecto, y pues le vamos a echar ganas para cumplirles. Tengo entendido también que hay un sobrino, Héctor Santiago, como candidato de Morena, ¿así es? Sí, me parece que, digo, es ahí una cuestión... ¿Está jugando Héctor dos cartas? O sea, ¿tú si ganas, o si ganas su sobrino? Yo no quisiera pensar que así fuera, no me tocaría a mí responder... Porque es malosillo, es un lobo malosillo, ¿eh? Yo no quisiera incluso dar una respuesta puntual a eso, porque pues no sabría, ¿no? Sí sé que tiene relación de parentesco con algún otro candidato, sin embargo no sé en qué grado y demás, ¿no? También te comento que en Jojo, pues prácticamente los actores políticos, pues son de familias, ¿no? Y ahí existen, todos están ligados con todos. Hoy los candidatos han sido anteriormente, o más bien son apoyados por expresidentes y demás. Y bueno, yo no quisiera meterme en ese tema. La violencia en Jojo. Nosotros sabemos por qué ha habido reportes puntuales del IEPCO y también del mismo Partido Revolucionario Institucional que consideran que Jojo puede ser un foco rojo para este próximo 5 de junio. Pero, oye, por el proceso electoral que se va a desarrollar, por una parte. Pero además también hemos visto en Jojo, en estos últimos meses, más violencia del crimen organizado que durante los últimos años. Preguntarte cómo vas a afrontar este escenario, tanto para el próximo 5 de junio como después, en caso de que el voto te favorezca. Pero respóndemelo, por favor, al regreso del corte. Vamos a un corte. Es muy breve, regresamos.